Caballada, caballada, primero de febrero, doce mediodía, salimos de las caballerizas del sol, si amigo del bar restaurante Rancho de Nacho, te invita al evento del año, la caballada que te dará premios a los caballistas karaoke y show ranchero, reserva inscríbete en el bar con el popular Nacho, sé que la estás esperando y que serán un día especial para la caballada del bar restaurante Rancho de Nacho, primero de febrero, doce mediodía, Salida, caballerizas del sol